Hola a todos, bienvenidos a X-Robotics y en este vídeo os voy a enseñar cómo alimentar cualquier proyecto de SP32 con vuestra batería. En mi caso, quiero alimentar mi robot Exapodo con una batería LiPo de 7,4 voltios que está formada por 2S, por 2 celdas, así que vamos a verlo en este vídeo. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué placa estamos utilizando. Para ello nos vamos a la documentación oficial de Expressif y en mi caso estoy utilizando un SP32 normal con la placa de desarrollo, el Deadkey C, con su última versión, la V4. Bien, y lo que nos interesa es saber el esquemático para ver qué componente se alberga para manejar la entrada de potencia, la alimentación del SP. Para ello nos vamos abajo del todo, que tenemos los documentos relacionados y nos vamos al esquemático, que ya lo tengo abierto aquí. Vale, y como veis aquí tenemos nuestro módulo de SP32, los distintos switches para manejar el boteo de sistemas y demás, conectores, el manejo del USB y lo que nos interesa a nosotros que es la fuente de alimentación. Bien, en este caso se utiliza un integrado, un regulador de voltaje AMS1117, que está configurado como 3.3, para que dé una salida de 3.3 voltios. Bien, y esto es distinto en algunas placas, porque he visto placas que tienen voltaje de entrada o también os pone 5 voltios y ya está. Pero al final lo que tenéis que mirar es el esquemático para ver qué tenéis. En este caso, los 5 voltios simplemente os están marcando este punto de entrada para el integrado. Bien, y llegado a este punto con otra batería, el hipo de 7.4 voltios, por ejemplo, que la mía es 2S, lo podemos conectar o no lo podemos conectar directamente a nuestro SP32. O sea, bueno, por conectarlo me refiero a que el positivo de la batería vaya conectado aquí, en este caso los 5 voltios, y GND, positivo y negativo. Pues bien, para saber eso, lo que tenemos que hacer es mirar el datasheet de este componente, para saber qué rango de voltaje de entrada admite y qué rango de voltaje de salida se pueden configurar, si es que son configurables. Pues bueno, buscando por internet he hallado el datasheet de este componente, el AMS1117, que es un regulador de voltaje, que permite distintos voltajes de salida. 1,5, 1,8, 2,5, 2,85, 3,3, hasta 5 voltios. Vale, y llegamos a este apartado, características eléctricas de nuestro componente. ¿Qué necesitamos saber de esto? Pues bien, en este caso, lo que nos interesa son los 3,3 voltios, así que vamos a mirar esta fila. Condiciones, voltaje de entrada 4,8. Esto significa que para obtener en nuestra salida 3,3 voltios, tiene que haber como mínimo 4,8 voltios en la entrada. Esto se cumple, ya que nuestra batería es de 7,4 voltios, aunque no son siempre 7,4 voltios, eso es cuando la batería está, por así decirlo, en su punto medio. Pero cuando está completamente cargada, pues marcaría unos 8 y pico voltios, 8,2, 8,4. Y cuando está prácticamente descargada, pues casi 6,4 o así, o sea, más o menos, más o menos un voltio. Por lo que los 6,4 voltios, que sería el mínimo de la batería, cumple esto, por lo cual podremos alimentar nuestro SP32. Y como estáis viendo, para que dé un voltaje de salida 3,3, tenemos que aplicar unos de entrada de 4,8. Esto que es lo que nos viene a decir, que el dispositivo, la verdad, que es bastante ineficiente, ya que como pone aquí al principio, el dispositivo se traga, por así decirlo, un voltio en superación. O sea, que hay una caída de voltaje de un voltio en el integrado, por lo cual habrá una disipación de energía y una ineficiencia. Estos reguladores de voltaje son, la verdad, que un poco más antiguos, los más modernos son directamente dispositivos conmutados, de conmutación, que son mucho más eficientes. Se eleva su eficiencia más allá de un 800%, pero bueno, en este caso es lo que tiene la placa de desarrollo, así que no nos vamos a quejar y lo aprovecharemos. Pero bien, lo más importante que tenemos que saber es si vamos a romper el SP32 o la placa o algo, porque cuando está la batería totalmente cargada, tiene 8,4 voltios. Así que con eso romperemos el regulador, romperemos la placa, cambiaremos el SP32. Para ello nos vamos a los valores máximos que admite nuestro integrado y aquí vemos como el input voltage llega hasta 15 voltios, por lo cual ya nos queda bastante claro de que estamos completamente a salvo y que podamos conectar directamente la batería a nuestro SP32 sin que se queme. Ahora vienen otros inconvenientes que os voy a ir explicando y por lo cual yo no he optado por esta solución. Y la segunda opción sería utilizar un convertidor de voltaje de CDC conmutado, como este de aquí. Este módulo es un convertidor BOOC y es el que yo voy a utilizar debido a las siguientes características. En primer lugar, mejora mucho la eficiencia de un convertidor lineal tradicional, ya que es conmutado, y al utilizar en mi proyecto del Sápodo hasta 18 servomotores, los picos de corriente son muy elevados y este tipo de convertidores responden mucho mejor a estas grandes corrientes, o no, a estas variaciones de corriente. Y por último, debido a la construcción de este tipo de convertidores, responden, aunque no son aislados, pero responden mucho mejor al ruido o por lo menos en este caso a los picos de corriente que irán introduciendo los 18 servomotores, por lo cual, por ese motivo, yo he optado por utilizar este módulo en mi proyecto. Pero las dos opciones son correctas, lo que pasa es que, dependiendo de vuestra aplicación, pues será mejor utilizar una u otra. Para cualquier otro proyecto que no tenga estos requerimientos de alto consumo de corriente, podéis utilizar un regulador lineal tradicional sin preocuparos. Por último, los convertidores BOOC o stepdown suelen tener un potenciómetro, que es una resistencia regulable, para ir cambiando el voltaje de salida. Así que con un destornillador tenemos que ir ajustando este potenciómetro hasta que nos dé los 3,3 voltios antes de utilizarlo. Y bueno, ahora voy a montar este regulador en mi proyecto. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado suscribiros, darle a la campanita para enteraros de cuando subo el siguiente y no os olvidéis de darle a like y comentar si tenéis cualquier cuestión. ¡Hasta el siguiente video!